Que rollo compas, hoy les traigo un tutorial de como tocar el ritmo de la canción El Muchacho Alegre no se como se llama ese ritmo, pero para que lo identifiquen les digo El Muchacho Alegre dos compas ahí me lo pidieron, pero me dijeron un nombre este año, que yo no lo conozco así a ver, espero les sirva, no soy un gran tarolero, pero pues lo poquito que se, pues se los voy a enseñar déjenme en los comentarios que otro ritmo quisieran, que adornos, si ven un video de un adorno de un tarolero perrón y no lo saben sacar díganmelo, yo no los puedo tocar, yo no los puedo tocar, pero si los puedo sacar si se como los hacen, pero no los puedo tocar, a ver si me entiende ahí va, el primero, primero lo que yo les recomendaría es que lo toquen limpio limpiezón, limpiezón, ya que si le meten adornos, ya con adornos ese, este adorno se lo, se lo copie un compa y pues la neta se escucha chingón ahí va otra vez también le pueden meter este este, hay otro que yo le meto mucho, pero a lo mejor todos los taroleros le metemos es este este es es más rapidito ya para para entrar este para entrar a fuerte, lo que yo les recomendaría es entrar siempre con el redoble se escucha más perrón más ponchada la canción, se escucha más y ya para los adornos le recomendaría que siempre cierren un sencillo para que no le metan tantos, tantos abanicos en el cierre para que no más se dediquen a meterle los abanicos en la canción en la canción y ya para que no le metan tantos abanicos en la canción suscríbanse saludos y ya para que no le metan tantos abanicos en la canción y ya para que no le metan tantos abanicos en la canción